Muchas gracias, muchas gracias señora muy amable, muchas gracias a todas y a todos ustedes por esta gran oportunidad de encuentro con la comunidad deportiva que gentilmente se suma y está adherida a este proyecto, que tiene puesta su confianza en él y que realmente saben que esta propuesta está orientada a elevar la calidad de vida de los mexicanos, que permita que los mexicanos que hacen suyo alguna disciplina deportiva puedan destacar, puedan descollar y puedan convertirse en campeones y no encontrar en el deporte una limitante a su desarrollo individual. Déjenme puntualmente señalarles cuáles son los compromisos que ante ustedes voy a firmar el día de hoy. Primero, establecer una plataforma con visión de largo plazo para reorganizar el sistema deportivo del país y transformar a México en una potencia en materia deportiva. Rescatar junto con los ciudadanos y las autoridades locales al menos 2.500 parques y espacios deportivos que hoy, de acuerdo a cifras de INEGI, están abandonados. Construir al menos 32 nuevas unidades deportivas estatales en toda la República Mexicana, con instalaciones adaptadas a las necesidades de personas con discapacidad. Cuarto, impulsar el deporte estudiantil mediante un sistema nacional de olimpiadas interescolares. Quinto, organizar en México eventos deportivos internacionales de trascendencia, más eventos internacionales del deporte que queremos impulsar en nuestro país. Sexto, otorgar mayores apoyos para nuestros atletas de alto rendimiento con un programa que les asegure un futuro productivo. Y séptimo, fortalecer los programas para capacitar y formar especialistas técnicos y entrenadores deportivos del país. Hagamos del deporte una palanca de desarrollo social, de oportunidades, de mayor igualdad y de crecimiento de México para tener una sociedad sana, una mejor convivencia social. En mi propuesta, que claramente tiene por propósito el que unido los mexicanos, el que unido todo el país, vayamos a la construcción de un mejor país. Ese país que queremos, que anhelamos, que soñamos, porque sabemos de nuestras capacidades, sabemos de nuestra riqueza y de nuestro potencial. Ahora hace falta realmente desarrollarlo y lograr que México nuevamente vuelva a ser un campeón. Vamos a trabajar por ello y lo haremos de lograr con la victoria el primero de julio. Muchas gracias.